Música Ya levanta y ahora andamos, firme con los que siempre han estado, desde abajo batallado, pues el moro ahora se levantó de abajo. Hablar ahora que estamos, no confía en los que nos dieron mano, mire el tiempo ya ha pasado, y ahora todo ya se ha levantado. Música 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 Siempre avanzo en misma línea, y la mirada bien arriba, no me atraso si me pisan, voy subiendo en misma línea. En la mente los consejos, de mis compas siempre llevo, que no se le ponga en medio, los que malos siempre fueron. Música 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 Música